¿Qué edad tenías cuando te enteraste que, en la versión original de La Sirenita, el trato verdadero que hace Ariel con Úrsula fue quitarle su lengua a cambio de las piernas que tanto deseaba? Además, cada vez que caminaba iba a sentir como si pisara cristales rotos. Por cierto, si el príncipe Eric no se enamoraba de ella, la tierna sirenita tenía que abandonar este mundo. ¡Vaya dato perturbador! Y no queremos arruinar tu infancia, pero en la versión original de La Bella Durmiente, no despertó con el beso del verdadero amor, pues la última parte del cuento indica que acabó cuando ella entró en labor de parto. Así es, la joven de apenas 16 años dio a luz a unos gemelos, producto de un embarazo que ocurrió sin su consentimiento. Muchas veces Disney repite secuencias o movimientos en algunas películas, ¿no nos crees? Si prestas atención, el baile que originalmente vimos en La Bella Durmiente fue reciclado para La Bella y la Bestia. No es nada raro, pues en algunas ocasiones los equipos de producción utilizan esta estrategia para ahorrar tiempo y, sobre todo, dinero. El cabello de Mérida está formado por más de 111 mil fibras capilares y, sorprendentemente, fue animado mechón por mechón. Razón por la que los ilustradores tardaron tres años en desarrollar al personaje completo, hasta llegar al resultado que estás viendo en pantalla. En la película de Pocahontas, ella renuncia al amor de June Smith para cuidar y guiar a su tribo, pero en realidad ella nunca estuvo enamorada del todo. Más bien, se encontraba un poco confundida, pues apenas era una niña de 10 años cuando conoció a este hombre que, por cierto, ya casi llegaba a los 30. A los cuantos años te enteraste que, aunque aparentan ser muy maduras, te sorprenderá saber que la mayoría de las princesas son adolescentes. Por ejemplo, Blancanieves tenía apenas 14 años cuando se casó con el príncipe Florian. Por otro lado, Mulan, Ariel, Mérida y Moana tienen 16 años, mientras que Pocahontas, Cenicienta y Elsa pueden presumir ser mayores de edad, al tener 18, 19 y 21 años respectivamente. Vanélope, de Ralph el Demoledor, no está considerada dentro de las princesas oficiales de Disney, con todo y que es la legítima soberana de Sugar Rush. Sin embargo, en la secuela Wi-Fi Ralph, hay una escena en donde se reúnen todas las doncellas y conviven con Vanélope, sin duda un cameo que nadie olvidará. A partir de lo que vimos en Mulan, aparecieron más princesas que no se sentaron a esperar a su príncipe azul, tales como Tiana, Elsa y, la más reciente, Moana. Y aunque no son como tal unas princesas, podemos agregar a este selecto grupo a la ya antes mencionada Vanélope y a Megara, de Hércules. Mérida es la única princesa de Disney que cuenta con un guión original. Todas las demás películas han sido adaptaciones de cuentos de hadas, leyendas o personajes de la vida real, como Pocahontas, quien fue una nativa americana que vivió hace más de 400 años. Tiana, de La princesa y el sapo, es la doncella que cuenta con más cambios de vestuario a lo largo de su cinta, con un total de 11. Las otras princesas solo tienen entre 2 y 4, mientras que Pocahontas usa el mismo vestido durante toda la película. ¿Sigues pensando que tienes poca ropa en tu armario? ¿A qué edad te enteraste que… Mulan fue la primera princesa que rompió con los estigmas de los cuentos clásicos, pues no esperó a ser rescatada por un príncipe, sino que ella misma enfrentó el problema que vivía, peleando por el honor de su padre y de toda su familia. Hasta ahora, solo 5 princesas han salido de la animación para ser representadas por actrices en la vida real. Se trata de Cenicienta, Aurora, Bella, Jasmine y Mulan. Por otro lado, se espera una adaptación de La sirenita, título que, aún sin ser estrenado, ha tenido una gran nola de críticas. ¿La razón? La nueva Ariel no se parece a la original. La vida de las princesas siempre se basa en tragedias, y la mayoría han tenido una infancia dolorosa, pues de todas ellas, solo las que cuentan con su madre y su padre son Rapunzel, Aurora, Mulan y Mérida. Por cierto, esta última también es la única doncella que cuenta con hermanos. Disney nos dejó sin princesas por un largo rato, pues entre el estreno de La bella durmiente y La sirenita, transcurrieron más o menos 30 años. Afortunadamente, la fiebre rosa volvió más fuerte que nunca, dejándonos un total de 12 películas de princesas oficiales, siendo Blancanieves la primera y Moana la última en haber salido. Elsa no es princesa. ¿Qué? ¿Cómo que no? No te enojes. Mejoras memoria y recuerda que ella es la legítima reina de Arendelle. Además, es la única princesa que no ha caído en las engañosas garras del amor. Sin duda, otro punto para ella. El nombre de Moana significa océano, y es la única princesa que muestra un cuerpo más apegado a la realidad. Esto con el fin de que las niñas se sientan más identificadas y no tengan que seguir estereotipos estéticos tan marcados. ¿Y para ti, cuál es la mejor princesa de Disney? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.